Tengo un vecino que es una referencia Para los cibernautas más exigentes En plus siempre suele crear tendencia Entre los seguidores adolescentes En el Facebook ya un millón de amigos Tiene el 20 muy activo y es el líder de Instagram Mi vecino es tan sociable que chatea con cualquiera Pero el hijo de puta no me saluda con la cadera Como mi enfermedad no tenía cura Y estaba desahuciado por los doctores Yo le recí a la Virgen de la amargura Y le pedí a la Virgen de los favores Le imploré a la Virgen de las penas Y a la Virgen Macarena Y a la Virgen del Pilar El milagro se brujó Ya no tengo más dolores Pero ahora no sé la que me curó Para llevar el flor Ahora un poquito más Con dos rumbitos, ¿vale? La otra tarde, mi pareja, por sorpresa La otra tarde, mi pareja, por sorpresa Le di por encontrar mi deseo perdido Por el cuello, me melaba de frambuesa Y un chorreón de nata por el ombligo Caía un río de chocolate en el canalillo Y entre sus muslos probé la crema de un petisú Cuando vi que en el puto je tenía un foquito Me levanté y me puse ya el cafelino No comprendo a esa gente insolidaria Que entra en un cuarto baño y se ve afuera Con excusa, una urgencia urinaria Para que quiera todas las buenas maneras El otro día vi un cuarto baño y un cartelito Dejé ustedes parte tal como lo quisiera encontrar Lo único y todo y coloqué el pingüí en la toalla Y encima la cisterna de dos rayas ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey!